Síguenos para más contenido, dale like y déjanos saber en los comentarios si te gustó el video. HGM Video Sport, te lo dijo el chombo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salta personal del año del 8, Lorenzo Peña. Llegados con el one. Piedos González. Tenemos 1, 2 puntos. ¡Gracias! 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 2 puntos, Andrés Gómez. 2 puntos, Jamal Mayor. El tiempo solicitado por el equipo del Occhio. 2 puntos, Lorenzo Occhio. Ayúdanos, ayuda, ayuda, ayuda. 2 puntos, Lorenzo Occhio. 1 puntos, Lorenzo Occhio. 2 puntos, Lorenzo Occhio. 1, 2, 1. 2 puntos, Jamal Mayor. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Bien! 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 y terminó el primer cuarto y terminó el primer cuarto de Chino Promo ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Right! ¡Daha! 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 Calón 쉬o. Calón hereditado. ¡No habla de 9! ¿Alme Castillo al elevado? ¡No habla de 11! ¡No habla de 11! ¡No habla de 11! Falta aproximadamente el número 38. Faltas nacionales, número 38 Tiro libre es para el número 9, Cristina Baja Faltas nacionales, número 38 Faltas nacionales, número 9 Faltas nacionales, número 38 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 Tiempo solicitado por el equipo de El Bocco. ¡Atrácalo! 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 ¡Atrácalo, Polinesios! ¡Atrácalo! 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 ¡Atrácalo, Polinesios! ¡Atrácalo! 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 ¡Fuera! ¡Defenso! ¡Adelante de él! ¡Adelante de él, Tiojo! ¡Defenso! ¡Adelante de él! ¡Defenso! 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 ¡A ver! ¡Defenso con uno! ¡Defenso! Salta personal del número 4 y segunda. 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 ¡Ajá! ¡Atáctolo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Alante de lo mismo! ¡Ajá! ¡Bien! ¿Cómo va a funcionar? ¡Bien! ¡Gracias! 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 Falta personal de número 9. Atichi Sangara se cinta. ¡Gracias! 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 ¡Falta personal de número 19, Andrés Pumón, su tercero! ¡Falta personal de número 19! ¡Falta personal de número 19, Andrés Pumón, su tercero! ¡Falta personal de número 19, Andrés Pumón, su tercero! ¡Falta personal de número 19, Andrés Pumón! Faltan profesionales número 2 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 ¡Gracias! 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 El de Agón, número 10, Salta personal del número uno, Kibor Molet, su primera. Salta personal del número uno, Kibor Molet, su primera. Valor Medido, Algo de Giochino Panameño. Falta personal del número 38. Salta personal del número uno, Kibor Molet, su primera. Valor Medido. Valor Medido. Salta personal del número uno, Kibor Molet, su primera. Valor Medido. 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 ¡Gracias!